ejercicio número 3 inciso a división sintética fíjese vamos a dividir bien rapidito revisamos si falta alguien cuadrado 1 no falta nadie armamos representante o coeficiente de x cuadrado coeficiente de x cuadrado 1 coeficiente de x a la 18 8 y coeficiente hoy el independiente 6 mire bien pobrecito no pero seguimos trazamos la secta que corresponde al buen zufini si vamos a trabajar y vamos a tener fíjese si es menos 4 anoto 4 el primer número baja baja el primero más por más más 4 por 1 44 signos iguales se suma 8 más 4 12 anotamos aquí abajo 12 más por más más 4 por 12 4 por 12 48 48 sumamos 48 más 6 54 listo hemos terminado hemos dicho que este ultimito este último es el resto o deciduo ese es el resto el último de esto o deciduo y estos son los coeficientes del cociente armemos porque me pide coeficientes de esto copiamos estitos los coeficientes copio y voy a armar voy a decir el coeficiente de esa división es como se trata de las x aumento x cuántos números son para ver el exponente mire 1 2 sólo son 2 menos 1 1 quiere decir que va a ser x a la 1 y más 12 ya está pero como el 1 está delante de la variable se sobreentiende se queda ahí nomás resto o deciduo el resto es 54 la división quiere decir que no es exacta cuando el resto sale 0 la división es exacta listo pueden copiar entonces